Uruguay es uno de los principales productores cárnicos del mundo y desde 2013 China se ha convertido en el principal destino de las exportaciones uruguayas de carne bovina. Según el cónsul de Uruguay en Guangzhou, el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay ha mantenido una constante participación en la Exposición Internacional de Productos de Consumo de China, donde consideran fundamental mostrar y seguir presentando uno de los productos estrella de Uruguay. Uruguay produce una carne de altísima calidad, de altísimo valor agregado y lo que buscamos en esta participación es mantener los espacios que felizmente ya tenemos conquistados en China. La Exposición Internacional se posiciona como una feria o como un evento dedicado al consumo y dedicado al consumo de productos de alto valor agregado, de alta calidad y eso es justamente lo que es la carne uruguaya. Para Uruguay, la exposición es un evento con un foco bien marcado en productos de calidad y de alto valor agregado. De igual forma, el ambiente y ecosistema de Hainan y su proyecto de puerto de libre comercio es un atractivo relevante para seguir llegando a más y nuevos lugares en China. Considerando la creciente nivel de apertura, el cónsul uruguayo expresa su deseo de promover aún más la cooperación bilateral. El comercio entre los dos países creció 60 veces, 60 veces en 35 años. Eso es el resultado de la complementariedad que existe entre las economías. Basta mirar simplemente el comercio para entender que ambos países tienen mucho para ofrecerse mutuamente. Pero por suerte tenemos otros capítulos como la cooperación, los intercambios culturales, los intercambios de formación en idiomas. Entonces todo eso es lo que queremos apuntar y estamos trabajando para seguir ampliando todas esas oportunidades. Según los datos oficiales, China ha sido el destino principal para las ventas externas de Uruguay, representando el 32% del total exportado en el año 2022. Por el momento se concluyó de forma positiva el estudio de factibilidad sobre el Tratado de Libre Comercio entre China y Uruguay. Se espera que los dos países sigan profundizando la cooperación económica y comercial a través de un beneficio mutuo. Wang Chong, CGDN en español, Haikou, provincia de Hainan.